Eso, dale a todos los deseos que le empiecen a dar inglesa de la tapa Ya no saben ni que cuánto No sé ni qué dicen Que el blanco de inglés ¡Órale! ¡Órale! Pero Pedro, ahora que Pedro le contéstale ¡Es bueno! It's all right, es okay No, 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 no. No, 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 no.